¡Ah! Miren como brillo. Son las 12.05 de la mañana y hacen 23 grados. ¿Es normal esto? ¡No lo creo! ¡Holi! ¿Cómo están? Yo soy Polly, esto es Made of Paper y bienvenidos el día de hoy a un video nuevo de recomendaciones. ¡Holi! ¿Cómo están? Yo estoy muy, 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 muy acalorada, muy, muy acalorada. Ven que traje video más cerquita de la anterior, así que no me estoy desapareciendo. No estoy muerta, solo ando de parranda. El día de hoy quiero hacerles un nuevo video de recomendaciones que he pensado en llamarles recomendaciones para una noche de verano. Porque me acordé de mi querido Shakespeare y su sueño de una noche de verano que de verdad yo creo que estaba así de asado y muerto de calor y de transpirado como yo el día que escribió sueño de una noche de verano. Aunque por ahí yo siempre he escuchado que las damas no sudamos, sino que resplandecemos. Y yo quiero dejar de resplandecer. En fin, así que bienvenidos a este nuevo video y espero que les guste. Vamos a partir ya. El primer libro que les voy a recomendar es un libro que me llama mucho la atención y que me da mucha risa el título porque se llama La chica que lo tenía todo. Y es un libro de Jessica Cagnol. Cagnol? Cagnol? No sé cómo se pronunciará el nombre de esta señora. Que cuenta la historia de una mujer muy despampanante y muy millonaria y muy excéntrica que tiene que estar su edad perfecta siempre bla bla bla. Pero tiene un secreto muy oculto porque acá atrás dice Annie Fanelli, que es la protagonista de esta mujer que yo les cuento, es una mezcla de Carrie Bradshaw de Sex and the City y Amy Dune de Perdida. El debut de Noel cumple todas las expectativas y mantiene al lector en vilo hasta el final. A mí me encantan las novelas como de misterio para leer en el verano. Siempre me llevo una cuando me voy a la playa y esto que tenga una mezcla entre Sex and the City y Amy es algo que me impacta mucho porque yo amo a Amy, la amo mucho, aunque sea una maldita bastarda, pero creo que es un personaje impresionante al que le tengo mucho cariño y mucho odio también y también mucho miedo y respeto. Entonces que la comparen me da gusto y también susto porque la última vez que la compararon y que me dijeron que me iba a encontrar con un personaje estilo Amy Dune fue con la chica del tren y para nada. Así que espero que a ustedes también les gusten las novelas policiacas en esta época, yo las encuentro como ideales para el verano. Así que esta es mi primera recomendación. El siguiente es un libro que en realidad es solo para acordarme de que existe el invierno. Hace como dos semanas vi que había una foto que decía que faltaban 151 días para el invierno. Así que ahora yo voy a poner para que cuando vaya a subir este video el número exacto de días que faltan para que llegue el invierno porque por favor, de verdad, tráiganmelo de vuelta y espero que cuando lea un regalo de mi gran amor me acuerde de que existe todavía el invierno porque yo lo necesito. Por eso quiero recordar el invierno con este libro maravilloso y precioso, tapadura, es que es tan bonito, que tiene la hojita rosada y es tan precioso, precioso, precioso. Y es una recopilación de cuentos editadas por Stephanie Perkins que es la autora de Lola y el chico de al lado, Un beso en París y Island de Happy Ever After, creo que se llama en inglés. Son una serie de cuentos que suceden en Navidad en un clima de invierno en el otro hemisferio claramente porque aquí caen patos asados en verano. Tiene cuentos de Rainbow Rowell, Kelly Link, Matt de la Peña, Jane Han, Stephanie Perkins, David Leviathan, Holly Black, Gail Forman, Mayra McTier, Kristen White, Ali Carter y Laini Taylor. Yo quiero leer mucho, ustedes se podrán imaginar que yo el que más me quiero leer es de mi amada Gail Forman y el de David Leviathan porque ese señor escribe muy, 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 muy bien. Huele muy rico y esto es muy rosado, sí, a mí me encanta que sea tan rosado. Y los capítulos tienen dibujitos al inicio de cada cuello. Espero que me refresque un poco porque este verano me está matando. El siguiente libro es un libro que va un poco en contra de mi religión. Ustedes ya saben que yo amo el drama Ioni porque el drama Ioni es vida, el drama Ioni es luz, el drama Ioni es salud, es puras cosas maravillosas, pero voy a leerme algo así como el libro oficial del Drarry, Carry On de Rainbow Rowell que de verdad es un libro que a mí me gustó mucho Fangirl, me gustó mucho, 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 no me gustaba tanto los momentos en que se narraba el fanfic de Kat que era este libro de Simon Snow con Basil. A mí el Drarry no me molesta pero no me gusta, no suelo leerlo. La Ellie, ustedes ya la conocen, ama el Drarry. De hecho ustedes por Twitter nos han dicho que hagamos un video, algo así como un debate entre el drama Ioni y el Drarry y nosotros simplemente no lo podemos hacer porque apreciamos demasiado nuestra amistad. Entonces hacer un video así va a terminar haciendo que nos agarremos de las mechas. Pero creo que este libro me va a hacer un poco tenerle un poco más de cariño al Drarry. Cuenta la historia de este universo como muy inspirado en Harry Potter donde cuenta la historia de Simon Snow que es el elegido y Buzz que es su enemigo y que lo encuentra un idiota porque Simon es un idiota básicamente, solamente un niño con suerte, algo parecido a Harry. Yo no he estudiado mucho de qué se trata el libro. Sé que aquí por ejemplo hay algunos capítulos que los narra Simon y otros que los narran otros personajes y también esto es como el resumen de los siete libros que creo que son. Esta saga ficticia que creo es Rainbow Rowell. Tengo susto porque a mí me gustó mucho Fangirl como les decía pero yo siento mucho amor o odio por Rainbow Rowell. De hecho hay libros de ellas que no me gustan pero vamos a intentarlo este verano con este libro. Y el último libro es una recomendación así pero de primera línea porque es un libro que a mí me encantó. Sorprendió mucho, 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 mucho porque este libro es hermoso, es precioso, es una tremenda novela y lo mejor es que está narrado de una forma tan original. Iluminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff que es un libro tremendo, 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 tremendo porque la historia es muy buena, ya se las voy a contar pero por sobre todo porque sorprende mucho porque este libro no es más que un archivo de información secreta, chat, emails, transcripciones, grabaciones, cintas, así como transcripciones de cintas de video, artículos del diario, fotografías y un montón de otras cosas más. En realidad este libro hay que tomarlo como si alguien no hubiera pasado un archivador y no hubiera dicho miren esto es lo que pasó en este momento indicado de la historia por favor revísenlo. Por eso es un libro precioso que tiene millones de características y un diseño hermoso Este libro cuenta la historia de Katie y Ezra que son dos chicos que viven en un mundo muy futurista donde la gente vive ahora en pequeños planetas Resulta ser que ellos eran novios y la mañana que queda la embarrada en ese planeta ellos terminan Una agencia militar del espacio exterior llega a acabar con su planeta y ellos son sobrevivientes que quedan refugiados en dos naves distintas y están pasando cosas muy extrañas como por ejemplo que hay una nave que los está persiguiendo para acabar con ellos hay un virus en una de las naves que está creando una pandemia y por otro lado el sistema operativo de una de las naves se está volviendo loco es una inteligencia artificial que está empezando a pensar por sí sola Dentro de estos tres conflictos empezamos a ver como Ezra y Katie se intentan salvar y sobrevivir porque de verdad está quedando la grande Así que bueno, estos son los cuatro libros que va a ser como mi especie de tibiar para febrero Estos dos pueden ser que se los hayan leído Así que porfis, como siempre les pido sus recomendaciones dejándomelas acá abajo Les voy a estar trayendo noticias muy muy pronto porque se viene un festival literario que estoy organizando con mis amiguitos de Billionet que ya no solamente son mis amiguitos sino que son mi familia y mi fuente de trabajo que se llama Bocafets, antes se llamaba Bocapalooza pero el tubo es que cambiara el nombre Es un evento literario donde tenemos autores, charlas, comunidades, tiendas, concursos y un montón de cosas más Va a estar muy muy entretenido, tenemos mucha fe de que a ustedes lleguen y lo va a hacer muy 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 bien Así que vamos a estar pronto dándoles más información Les dejo acá abajo el link del evento Ya saben como pueden hacerme muy feliz Quedándole me gusta a este video, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal Si es que no lo habían hecho Por favor envíenme una caja de toallitas húmedas o de pañuelos desechables para sacarme este brillo, esta resplandecencia que tengo en este momento Y espero que el calor no me mate Les mando un beso grande, nos vemos en el siguiente video Bye